El partido del domingo entre el San José Obrero y el Balomán de Ingenio fue el decisivo del torneo Ciudad Recife disputado este fin de semana en Lanzarote. Al equipo de Jordi Llueyes solo servía la victoria, mientras que a los blancanarios podrían permitirse hasta empatar el partido. Pese a la igualdad de los primeros compases del choque, el equipo lanzaroteño empezó a sacar una ligera ventaja que cerca del cuarto hora del encuentro ya era de cuatro goles. El poderío ofensivo del cuadro Titerroy, sumado a las buenas actuaciones de Dimitri Patosky, impedían que Ingenio se pudiera acercar en el marcador, llegando al descanso con un resultado de 18 a 12 para los locales. Tras el segundo acto en el que los conejeros supieron administrar bien su renta, se siguió el partido con una victoria holgada de los conejeros de 35 a 25. Luis Morín, como capitán del equipo, levantó el título de campeón para un San José Obrero que supo hacer valer su condición de local y de favorito.